Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a lavar y construir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces metí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay, que hace más horas! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paellera! ¡Ay, mi hija! ¡Es tuyo con el manchado! ¡Con el manchado de con la paella! ¡Ay, el cocinero! ¡No vea! ¡Vaya pa' Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Ay, mi hija! ¡Me cobró! ¡A 500 metros! ¡Ay, mi hija! ¡Y ya no fui mal! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Ay, mi hija! ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi abuela la paz, el agua! ¡Y para la mañana había subido! en el barco ese del petróleo en el petriense y ya no te voy a ir a la cocina ya voy a ir a la cocina no cobré nada, me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote? lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay, ya aborrecí la playa es muy raro a los dos ya está, esto es uno para tanto, ¿vivo? así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos